Imposible no asociar a Chalo con la imagen de un suave, rico y esponjoso chifón ¡Aló! ¡Aló, Sergio! Disculpa que te moleste, pero no tengo con quién hablar Pues sabes que en mí tienes un amigo incondicional listo para escucharte Sí, es sobre Reina y su familia La situación se ha puesto insoportable, no sé qué hacer ¿Una pared de madera? Es la única manera de evitar que se metan a la casa Construyendo el muro de Berlín, fascinante ¿El muro de qué? Una casa partida en dos Como la Alemania Federal y la Alemania Democrática Rosario, solo déjame decirte que lo que han hecho solo va a traer más resentimientos y más odios Pero nosotros no podemos actuar como si nada hubiera pasado Se burlaron de nosotros Rosario, eso es algo muy largo de explicar y algo muy largo de procesar Apenas me desocupe, voy a hablar con ustedes Gracias, Sergio Tu familia es una caja de Pandora ¿Una caja de qué? Es una metáfora, Rosario Yo me entiendo No me vas a intimidar, no me vas a intimidar No me vas a intimidar, no me vas a intimidar No me vas a intimidar, 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 no me vas a ¿A dónde crees que vas? No quiero tener problemas contigo Te he preguntado a dónde crees que vas Suéltame, suéltame, no me hagas nada Entonces desaparece Suelta, Sergio Charo Rosario Suéltalo Pero este sujeto ha venido a... ¡He dicho que lo sueltes! ¿Está bien? Sí, sí, eso creo ¿Qué te pasa? ¿A quién te crees para maltratar así a Sergio? Este tipo quiere algo contigo, yo lo sé A mí no me engaña No, no Él es una persona decente Y tú no tienes ningún derecho a maltratarlo así Charo, solamente estoy tratando de defenderte Tú no eres nada mío ¿A qué te metes? Él es mi amigo Es una persona decente Así que no voy a permitir que lo maltrate de esa manera Este tipo quiere algo contigo Por favor, date cuenta Por favor, Coqui Él está con Isabela Sería incapaz de pretender algo conmigo Y aún Si fuera cierto ¿A ti qué te importa? ¿Ah? ¿Tú qué te metes? ¿Qué crees? ¿Que porque hemos hablado bonito Y bueno Te he dado las gracias por encontrar a mi nieta ¿Tienes derecho a meterte en mi vida? Rosario Yo solo vine a ayudarte A solucionar el problema familiar que tiene Por favor ¿Le estás creyendo? Este tipo solamente viene a afanarte Y tú no te das cuenta Siento cierta tensión en tu casa Puedo percibirlo Es como una energía pesada Yo solo vine a hablar con todos Para que liberen esa tensión Ya, ya, ya No seas flor Dovín que quieres meterle diente a Char ¡Cállate la boca! No voy a permitir que sigas molestándonos un segundo más Mira, y la próxima vez que te tomes atribuciones que no te corresponden No voy a permitir que te sientes a la mesa que sirvo todos los días Algún día te vas a dar cuenta No, no, no Lo único que me doy cuenta es que eres un salvaje ¿Qué crees? ¿Que comportándote como un cavernícola eres superior a Sergio? Por favor Él ha podido darte una paliza si hubiera querido Si no lo ha hecho es porque es una persona civilizada Semejante, pavo ¿Qué me va a hacer? La violencia siempre será la última alternativa que utilice para solucionar un conflicto Ay, idiota, bien que arrugas Él no es como tú No, por supuesto que no, es una gallina No, él arregla los problemas como la gente Porque es un hombre civilizado Así que no te metas con Sergio Coqui Porque te está metiendo conmigo Eduardo, discúlpame esta situación Este hombre me vuelve loca Te cuida, te cuida No sé si quieres conversar Te invito a un matasito de café Pero por supuesto, claro que sí Pasa No, pasa tú, primero Ya llegó El que sí sabe Conquistar Nadie le puede decir nada Mírale su camino Mire usted ¿Qué está pasando? Ay, Sergio Te prometo que ese tipo no va a volver a molestarte ¿Tú qué vienes a ayudarnos si te encuentras con esto? Ay, qué vergüenza No, descuida, Rosario Tú no tienes por qué hacerte responsable Por las malas reacciones de otras personas Deja de sentirte culpable Está bien Lo intentaré Vamos Ahora quiero que me cuentes Cómo se encuentra tu familia Con respecto a lo sucedido En ese lamentable matrimonio Bueno, la verdad Todos estamos muy Muy contrariados Muy molestos Con Lucho y con Reina Sobre todo Bueno, Shirley también hizo mal Pero pobre chica No tiene la culpa De haber sido criada Por una madre Que no ha sabido Darle los valores adecuados Sí, sí, entiendo Estamos muy resentidos con ellos No queremos saber nada de ellos Sí, puedo sentir cierta tensión en el ambiente Una energía cargada Puedo sentirlo Es que tú eres un hombre muy sensible Sí, pero sabes que no es bueno Mantener esa energía cargada, ¿verdad? Tienen que hacer algo para liberarla Si me permitieran ayudarlos ¿En serio? ¿Tú puedes ayudarnos? Yo creo que en este momento Mi familia necesita La sabiduría de alguien como tú Para superar este momento Tan tensa o tan incómodo Es necesario Liberar esa energía negativa Con la respiración Sí Hagamos una cosa muy simple Cierra los ojos Ahora Quiero que respiras profundo Inhala Exhala Y en cada exhalación Siente que vas botando Todo eso que te perturba Que te molesta Ay, qué maravilla Que solo respirando Uno se relaja Bueno, sí, pero no es tan fácil Hay muchos ejercicios Que tienes que hacer, Rosario Quizás Quizás si vas a mi consultorio Podamos trabajar con más calma Te recuestas en mi divano Ah, me encantaría Pero La verdad es que Siento que Es toda la familia La que necesita ayuda Sergio Tienes razón Sí, y mi consultorio No es tan grande ¿Puedo llamarlos? Encantado Gracias ¡Familia! 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 Quiero contarles que Sergio Muy generosamente Va a ayudarnos a superar Este momento de tensión Que estamos viviendo ¿Y cómo nos puede ayudar El novio de la Palo Seco? Para empezar Que nos devuelvan Los dos mil euros No, no, no Yo soy psiquiatra Y psicólogo No abogado El Ronald Croson Si hubiera sido más útil Ay, Pepe La salud no vale más Que el dinero Charito tiene razón Pero ¿Qué puede hacer Por nosotros? Para empezar Conversar ¿Conversar? Eso lo hace cualquiera Pero él es un especialista Bruto Es cierto Es cierto Sergio Ha venido a ayudarnos A liberar toda esta tensión Para poder seguir adelante Con nuestras vidas Sin resentimiento Así es Ya, bueno Bueno, bueno ¿Y? ¿Qué nos aconsejas Entonces? Yo creo que lo principal Es romper el muro Eso jamás No, me refiero al muro Que construimos En nuestras mentes Cuando nos molestamos Con otras personas Ah, bueno El muro de la imaginación Puede ser Pero el muro De la azotea Nunca Sí, pero para poder Romper el muro De nuestras mentes Tenemos que romper Primero el muro De la azotea Ah, no, no, no Nosotros no queremos Saber nada De la familia de Lucho Estamos recontrasados Pepe Hay que liberar Esa tensión Hay que perdonar Hay que dejar atrás Los resentimientos Lo importante Es conciliar Para poder progresar Miren esto Eso es un pedacito De cemento Sí, pero no es un pedacito De cemento cualquiera Esto formó parte Del muro De Berlín Yo estaba en Lovaina Oye, compadre Si te gustaba la vaina No tienes que decirlo Tan alegremente Tampoco, ¿no? Dite cantropos No, a Pepe Con confianza en Lovaina Lovaina Es una universidad En Bélgica ¿Y ahí corría la vaina? ¡No! Yo estudiaba psicología allí Cuando nos enteramos Que el muro estaba cayendo Y yo no podía perderme Ese momento histórico Así que participé Derribando ese muro Y no saben Lo liberador Que fue para mí Yo era muy joven Y esa experiencia Marcó el resto de mi vida Sergio creo que tiene razón Hay que liberarnos Hay que perdonar No construir obstáculos Que nos aíslen más Les aseguro que esa familia No está pasando Por un buen momento Se equivocaron Y en este momento Están pagando Las consecuencias de sus actos ¿No les parece suficiente? Vamos Anímense A romper el muro Y sentirse libres ¿Qué? Pero tiene razón A mí también Me ha convencido Es verdad A mí también A mí un poquito No más No sé No más No más Bueno Rompamos ese muro Rompamos ese muro Ellos se equivocaron ¿Quiénes somos nosotros Para juzgarlos? ¿Qué dicen familia? Bueno Está bien Está bien Vamos Vamos a informarles Que vamos a dar Ese importante paso Ay, pero si nosotros vamos Va a ser un poco complicado Sergio Tú podrías Por supuesto, Rosario No te preocupes Yo hablaré con esa familia Gracias No saben lo que estás haciendo Por nosotros Amparo y Charito Ya estás poniendo El chifón en el horno Me cajón, hermano Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tienen de buenas? Tú eres el novio de Isabela, ¿no? Sergio Estrada Sí Lo vi en mi En mi matrimonio Ay, hijita Cuéntanos, Sergio ¿Qué te trae por aquí? Estuve conversando con su familia ¿No es agente? De abajo No es mi familia Mamá Sí viene a ser tu familia ¡Cállate la boca! Nadie te preguntó Ya Bueno, estuve conversando Con su familia Y ellos están de acuerdo Con llegar a una conciliación Oh, reñita Eso es muy bueno, ¿eh? Oye, ahora mismo Nada me importa, por favor Y menos lo que piensen Esos pesuñentos Mamá, pero ni siquiera Podemos ir al baño libremente Ya, nada me importa Cuéntanos, Sergio ¿Qué decisión han tomado? Una decisión muy importante Un acto que liberará La tensión entre las dos familias Y marcará un hito En la historia de esta casa Mamá ¿A qué se refiere? A la caída del muro De los González Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque a tu país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!